Bienvenidos un día más a Ghost Recon Breakpoint, continuamos hoy Hoy ya vamos al episodio 3, ese episodio que tanto nos ha estado marcando el juego, no todo el rato ahí arriba Porque es como la novedad máxima del juego Episodio 3, Patriota Rojo, misión encubierta de Ghost Recon Desde lo más alto, hay noticias de tus jefes, alguien del ejército de Estados Unidos ha conseguido contactar por radio con Airwall Y debes responder a la llamada Oh, sí ¿Para que luego murieses o qué? ¿Dónde está la radio, tío? No, está aquí Ah, es un placer oírte He visto los informes de tu actividad en Auroa Buen trabajo La conspiración se ha degradado Pero el FSD nos ha dicho que Stone se ha asociado con un grupo de ultranacionalistas rusos Tienen un depósito de armas químicas Creemos que pretenden usar la tecnología de los drones para lanzar un ataque terrorista coordinado contra Estados Unidos Millones de nuestros compatriotas están en peligro Vas a tener que eliminar a los líderes de esta nueva organización para desmantelarla Esto es la máxima prioridad Te enviaré una lista actualizada con los objetivos Esto viene de lo más alto Pero el Congreso y todo el mundo nos observa Así que no podemos enviar apoyo Entendido No te defraudaré Contamos contigo, nomad Buena suerte A esta vez sí que vamos a por Stone Ya era hora, eh Ir a por Stone, tío Siempre se libraba, tío ¿Alguna vez te viste haciendo esto? Siempre se libraba Ojo A veces parece que vivamos en una sauna Ah, y hay que ir a por ellos ¿Por qué pone 6 objetos, tío? 6 recompensas 5 recompensas 2 Pero yo solo veo 3, tío ¿Lo ves? O sea Esto es Ah, vale Si pinchas encima de la recompensa Te ponen recompensas Pero No son todas, ¿no? ¿O qué? O cuenta la experiencia, ¿no? 6 recompensas 2, 4, 6 Sí Cuenta la experiencia y el dinero Pues vaya mierda, tío Esa más cara está guapa, eh Máscara Bodark Oh, y te dan los planos De una honey badger ¿Te poneste la humedad? Eh A ver, un momentito Una máscara esa Bodark Es porque es una máscara, claro Máscara Ah, ¿es esta? Bueno, pues es una mierda, entonces Sí Es una mierda No pensaba que era otra, tío ¿Y esto cómo se consigue? Joder, con la Isla Golem, tío No la voy a hacer Necesitaría otros 3 jugadores Que jugase en PC Y estuviesen jugando este juego, ¿sabes? Y aparte de tener Y aparte necesitaría Que tuviesen nivel 150 como mínimo Vale Es la maldita cascada Sí, es preciosa Pues... ¿Y podemos coger al que queramos? Pues entonces no Entonces tampoco es muy interesante O sea No tiene un orden, ¿no? Entonces No sé No sé ni por cuál empezar, tío O sea, ¿por cuál empezamos? Máscara No, tampoco estoy viendo todas las recompensas Pero... Hostia, mira que coche, ¿eh? Coche, ¿sabes? Equipamiento Y te dan como un personaje He visto todas ya, ¿o qué? Toda la Honey Badger La pintura esa de mierda AK-74 Assault Va, pues no sé, tío Da igual, ¿no? Pues empezamos por este mismo, tío Sabes, yo que sé, ¿sabes? O sea, si es que yo creo que da Da un poquito igual, tío El que sea, ¿no? ¿En el VIVAC? Pues en el VIVAC Pues vamos al VIVAC Bueno, supongo que son misiones completas, ¿eh? No creo que sea Ir y matarlo y ya está el tío, ¿eh? Creo, ¿eh? No lo sé A ver, será una misión Supongo Pero será una misión En la cual tengamos que hacer varias cosas Creo... No lo sé, no lo sé Lo que sí sé es que este es el último episodio del juego O sea, después de esto ya se acabó Ghost Recon Breakpoint Y se acabó Ghost Recon porque ya no hay ningún Ghost Recon más que subir Líder Ghost, infórmame sobre Bukharov El mayor Piotr Bukharov es el líder de Raven Rock Nombre en clave basilisco Es un ultranacionalista que se ha revelado y odia a Estados Unidos ¿Cómo no? Es hijo del difunto Vitaly Bukharov Probable origen de la alianza con la conspiración Líder Ghost, ¿qué decías? Te encontré, Ghost ¿Quién eres? El líder de Raven Rock ¿No te suena? Bukharov Tengo un regalito para ti, Nomad Si te das prisa, quizá consigues salvar a inocentes de una muerte espantosa Nomad, ¿me recibes? Nomad Bukharov se ha entrometido en la conversación Debo seguir sus instrucciones Espero que sepas lo que haces Yo también, corto 700 metros Llega a la residencia de Strik Está en la provincia de Neus Vale Está al suroeste del Bivac de los Altos de Romp Que supongo que es el Bivac donde estamos Ahora veremos como de largos a las misiones A ver, este ya sí que hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Porque forma parte de la historia O sea, ponemos a la misma, ¿no? Aquí Ubisoft, por lo visto Lo volvió a hacer, ¿no? Igual que hizo con el Odyssey Fue otra de sus cagadas, ¿no? Continuar con la historia principal mediante el Season Pass Pero bueno A mí realmente me da igual Porque yo en su día sí que me compré la edición Tocha No me compré el juego base Y aquí pues con el Ubisoft Plus también tenemos la edición Tocha Pero no deja de ser una guarrada, ¿eh? Que corte parte de la historia para meterla como DLC Ubisoft, la verdad es que no cambia el cabrón Porque este juego sí que es del año pasado, ¿eh? Bueno, año pasado, cuando estéis viendo esto ya está en febrero Bueno, es de 2019 Finales de octubre de 2019 La verdad es que es un poco guarrada, la verdad, el hacer esto Porque esto es cortar parte, ¿no? O sea... No sé Es que es historia O sea, no es un DLC que digas Mira, es un DLC Lo de la Isla Golem Eso sí, ¿lo ves? Eso sí que lo veo que es como un añadido Ni lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, que para hacerlo tendría que encontrar a tres personas buenas, ¿sabes? Que supiesen jugar al juego Y mis amigos no juegan a esto O sea, ni les interesa este juego Que yo también lo comprendo, ¿eh? Desactiva la primera bomba Por lo que ya me estoy diciendo que hay más de una Oh, sí, qué joder Vamos a ver Tenemos que haber venido de noche, pero bueno No puede ser verdad, tío No Al haber encontrado Enemigo identificado Allí ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño tú tienes? Adiós Adiós Va con el traje Wolf, tío Y me ha pegado de los sustos cada vez que pasa por el refilón, tío Claro, no me lo espero, ¿sabes? ¿Qué coño, tío, tío? No, no Me ha pegado, tío ¿Qué coño este bolso? No ¿a dónde? Ah, mierda. ¡Socorro! ¡Estoy sobre una bomba! Calma, voy a ayudarte, pero no te muevas. Es una trampa. Si lo muevo un centímetro, la bomba explotará. No hay mucho tiempo. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Venga, ¿sí dónde está ahí? ¡Ojo! Tiempo para que las bombas se exploten, ¿sabes? Ahora ya... Ahora ya me metes presión, perfecto. Me gusta el rollo que llevas. Encima son cinco bombas, ¿sabes? Estoy sobre una trampa. Tengo miedo. No quiero que muera nadie. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Yo ya voy del tirón a por las bombas porque los enemigos no sé dónde cojones están, la verdad. Estoy sobre una bomba. Si me muevo, detonará. Me están dando calambres. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Coño. Qué susto me ha dado, tío. Nos va a echar en tierra. A ver si encontramos... Ahí no están las bombas, ¿eh? Ya te lo digo yo. Debe de haber más por aquí. ¿Lo ves? Hay otro aquí, ¿eh? No puedo dar prisa. Que dan siete... ¿Ahí está el otro? No. No sé dónde puede estar el otro, ¿eh? Lo veo. Vale. Fallado. Bien, genial. Fallado. Silencio, sabéis que estamos aquí. El VIP intenta escapar. ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! Por favor, un tipo ruso me obligó a subirme aquí y dijo que, si la movía, explotaría. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. Apargado. Apargado aún más. Hombre, va a un goquín de tiempo, ¿no? Mira, ahí me han desaparecido las minas y movidas, tío. No sé por qué. Fíjate. No, voy a meterme aquí y aquí esto. Son más de uno, ¿eh? Lo que hay ahí. ¿Qué? ¡Oh, Dios! No te creo. ¡Tenemos problemas! Bueno, tío. Darles. Dispara. Estoy sobre una trampa. Tengo miedo. No quiero que muera nadie. He desactivado la bomba. Vete, deprisa. En hora buena por tu éxito. ¿Qué es lo que quieres, Bucaroth? Lo que quiero, Nomar, es mostrarte mi amabilidad, la misma que relegaron a mi padre hace muchos años. Puente. Entonces, ¿por qué no te enfrentas a mí? Deja tranquilos a los demás. Obedece mis reglas y nadie más sufrirá. Solo hay un sitio con información de mi paladero. Tienes las coordenadas. Mierda. Vale, te seguiré el juego. Pero no te lo pondré fácil. 150 metros. En mi posición. Nos reuniremos contigo. Vamos a ver. Tengo una posición enemiga. Este tío está flipado, eh. Enemigo identificado. Allí. Vale. He localizado a un malo. Allí. Buen trabajo, Nomar. Hola. Una posición enemiga. Chicos, problemas. Chicos, una baja. Voy a ponerme en mierda. Pero... En el enemigo marcado. Acribilladnos. Nos han visto. Han venido tres coches de golpe, tío. No me seas rata. No me seas rata. No me, no me es rata. No me seas rata. No me, no me es rata. Buah. Qué buena. Ha caído. Vale. Se ha enterado todo el mundo de que estamos aquí. Pero bueno. Tío, investigar. Están todos muertos, no? No me jodas que me da esto como... No queda nadie, no? Ah, mira. Eran los hombres de Bukharov. Registraré el lugar para encontrar la información que prometió. Donde, tío? Arriba. Ya que el tío se cree más listo que nosotros, no? Mierda, en esta cosa no hay información. Bukharov intenta liarme. ¿Te han gustado los regalos? Me sorprende que hayas sobrevivido, Noma. Pero hay una última prueba. Los rehenes llevan bombas con temporizador. Si sobrevives, demostrarás tu valía y podrás enfrentarte a mí. En serio? Bukharov me está vigilando. Debe de estar cerca. Puedo hacer esto a mi manera, pero si me descubren los rehenes morirán. O puedo seguirle el juego y proteger a los rehenes, pero entonces Bukharov tendrá tiempo de sobra para prepararse. A ver... A tu manera que es, tío. Llega a la fortaleza de los antiguos para liberar a los civiles. O llega al lugar abandonado para matar a Bukharov. A ver, venga, va. Vamos a hacerlo a nuestra manera. A por Bukharov. ¿En serio? Madre mierda, tío. Increíble, tío. O sea... Un choquecito y fuera, tío. Oye, ese punto no está acercado a un bivac. Tiene pinta de que sí, pero no me deja, tío. Ya empieza con las paralizaciones, tío. ¿Qué ganas tengo, tío, de pasarme el juego? Te lo digo, eh. Qué ganas tengo de pasarme el juego de una vez, tío. Este se va a mirar. Este lleva dinero, tío. Este le da igual, tío. Corramos que tenemos 13 minutos, tío. El helicóptero es tan fuerte, alcalde. El helicóptero es tan fuerte, alcalde. No es así, tío. No tengo dinero, no termino. Ok, y... Ya veremos, a ver Vamos a dejar que no más descanse Entrás Vamos a marcar todo El tío está dentro El tío Está dentro de la caseta Veo algo por allí Tenemos que recargar puertas, no podemos más Ah, sube Joder ¿Por dónde analiza ese sube, tío? Por aquí, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuántos enemigos tenemos? Tengo Uno Dos Tres Eso por ahí Tres 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 Helicóptero enemigo, no comiendo. Estoy yerto de esta mierda. Vamos a ir con charla. No, no quiero insultar. No, no, no quiero insultar. No, no quiero insultar. ¡Pero fuerzas enemigas! ¡Venga, tío! ¡Qué buena pregunta! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero me va a matar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Por qué coño hay un civil, tío? ¿Por qué coño hay un civil ahí dentro, tío? ¡Oh, eh! Pero que en cuanto matas a un civil, misión fracasada del tirón, ¿eh? Yo no entiendo, tío. ¡Qué cabrones, tío! ¡Oh! Ya lo teníamos hecho, tío. Ya estaba hecho, ya. Ya estaba hecho. Yo no sé cómo... O sea, me ha pillado hasta estando... Hasta estando tapado con la tierra y todo, tío. Yo no sé cómo me ha visto ese, tío. Ah, que... ¡Madre mía! Ahora hay que volver a hacer esto, tío. Increíble, ¿sabes? Lo que es que ahora esto ya no va a pasar. Ahora voy a coger un coche y voy a ir por carretera. Pero vaya, tela. Que me dejes aquí el punto de control, Ubisoft. ¡Mierda! En esta cosa no hay información. Bukharov intenta liarme. ¡Qué desgraciado, tío! ¿Te han gustado los regalos? Me sorprende que haya sobrevivido, nomad. Pero hay una última prueba. Los rehenes tienen un... Si sobrevives, demostrarás tu valía y podrás enfrentarte a mí. Bukharov me está vigilando. Debe de estar cerca. Puedo hacer esto a mi manera, pero si me descubren los rehenes morirán. No puedo seguirme el juego y proteger los rehenes, pero entonces Bukharov tendrá tiempo de sobra para prepararse. Joder, con las frenaditas, tío. Me cago en, tío. Me cago lo grande que es el mapa, ¿sabes? Pues normal. Que pegue las frenadas que he pegado. Yo creo que desde aquí debiéramos de poder, ¿eh? Sí, la idea es marcarlos a todos y luego con... con el dron de disparo auto también, marcarlos a todos. Y te cargas a nueve del tirón. ¿Sabes? Te cargas a nueve del tirón y madre mía, tú. Lo habíamos hecho bien, ¿eh? Lo que es que le he pegado... He disparado al civil y ahí es cuando... Cuando ha dicho que no, ¿sabes? Bueno, es que por ahí no pasa. Oye, mira, vamos a marcar este. 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 No, es que no es que... No estamos todos marcados, vale. Ahora. Hay que venirse por aquí. No hay nada aquí. Podría haber... Uno. Dos. Tres. Tres. Bien hecho Bien hecho Cabrón Veo un enemigo Ah, que aquí también tenía civiles, ¿sabes? Tengo una posición enemiga Hola, ¿qué hay? Tengo que localizar este sitio ¿Lo conoces? Puedo decirte dónde encontrar eso sin la menor duda Gracias por ayudarme Basilisco El mayor Piotr Bukharov Heredero de Ravensrock Ha muerto Consumido por el deseo de vengar a su padre Ahora los rusos van a ciegas Sí, que no tenía Bueno Las misiones están interesantes, eh Son cortas pero intensas Joder Que si lo son Es que realmente da igual por cual vayamos Tío, mira Ahora voy a hacer Este que me daba Ya no me sé lo que me daba Ahora este, va Este está ¿Dónde? Aquí Hostia, justo en ese bivac, eh Están todos en los bivacs, tío Es como para hacer pum pum Viaje rápido E ir directo a la zona de la misión Me mola como han hecho las misiones, tío La verdad Porque de esta forma Nos las vamos a pasar Nos quedan un par de episodios del juego, eh Este con mucho dos episodios más Nos quedan Y ya concluimos Con Ghost Recon Breakpoint Para que veáis como voy De avanzado Que Ahora mismo cuando estoy grabando esto Hoy va a ser el día que se Que se publique el primer vídeo Del Ghost Recon Waylands Osea, estoy a 2 de enero cuando estoy grabando esto, chaval Peder Ghost, aquí Nomad Háblame de Kraken Todo listo para ir de pesca Recibido Es excapitán de submarino de la armada soviética Miroslav Semenevich Convenció a su tripulación para trabajar con el enemigo Y se infiltraron en Auroa en un submarino El submarino transportará drones de gas totalmente operativos a Estados Unidos para el ataque terrorista Pero si lo matamos, Stone se verá obligado a buscar otra forma de transportar los drones Te envío su última posición conocida Hay que freír el calamar, entendido, corto Es un verdadero placer poder hablar contigo, Nomad Stone ¿Cómo has...? Yo sé todo lo que ocurre en mi isla Pero no te preocupes, no he podido localizarte Todavía Has eliminado a uno de mis peones Buen trabajo Estoy impresionado Nos parecemos más de lo que crees Solo eres un simple carnicero Condenado a vivir a la sombra de Walker Todavía no te has dado cuenta de lo grande que es esto Los ghosts, no cambiaréis el mundo Lo haré yo Y Walker está muerto Y gracias a ti Pero yo sigo vivo ¿Qué significa eso? Pues que dentro de poco no Es que, ¿sabes? Aquí tiene que haber información interesante El tío es muy inteligente, ¿eh? Yo sigo vivo ¿Qué significa eso? Pues que dentro de poco no Ni más ni menos Sería interesante que hubiese misiones en las cuales al no estar preparados los enemigos los mates del tirón Porque esta, por ejemplo, busca Kraken O sea, esta, por ejemplo, es como que ya lo estamos, ¿sabes? Es como que ya vamos a poner Coño, ¿qué haces tú aquí, tío? ¿Qué haces aquí? Tú solo, tío Él solo ahí, ¿sabes? Con todo el traje y todo ahí No me jodas, tío Le salva la vida, ¿eh? O sea, lo tendría que estar pasando mal, tío Ahí de pie Con toda la armadura El helicóptero enemigo, al suelo Joder, no me jodas, tío Lo estaría pasando de puta pena, ¿eh? Seguramente Vale Vamos a ver Registremos este lugar en busca de información Recibido Le he preguntado al franco tirador y tampoco ha visto nada Y falta un tío Debe de estar dentro, supongo No, no sé, no lo veo De hecho, creo que puedo hasta entrar Sin matar a nadie No hay nada No hay nada Ningún movimiento Nada Tienes que regardar Por eso ¿No se cuenta así? ¿Has encontrado algo? No Oigan, ok Contacto Medico, contacto Medico, Vijay manje... Aquí no hay nada ¡Fuerzas enemigas en la zona! ¡Qué vato eres, tío! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Armas preparadas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bro! Se me ha desconectado el mando por toda la cara, tío ¡Vaya tela, tío! No, no, pero por toda la cara, ¿eh? O sea, ¿qué coño acaba de pasar, tío? No, es que ya ni se enciende el mando, tú ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Justo, ¿eh? Justo cuando estaba cogiendo la info Ya No sé qué tal Qué tal sienta eso Ah, estoy bien Pero necesito que hagáis limpieza, cabrones Estoy contigo Lo he cazado Vale, he puesto rumbo a la estación de drones W051 Vale Me he cargado a uno Podríamos hasta ir mayor del tirón, ¿sabes? Están muertos De teoría ha caído Y justo detrás de mí ¿En serio, tío? Se ha matido Me he caído Me he caído Estoy contigo Baja, enemiga Me he caído Me he caído Vale Pero no en el cielo Es una vida de información Pero aquí sí Y será verdad que está aquí ya Pobrecillo, tío Vale Va, que quiero hacer los honores No me deja, eh Tengo que ser yo el que lo mate, tío Vale, me acerco en el objetivo Vamos allá Bueno, estaría bien que cargases a la grande Tengo el objetivo Tengo el enemigo pesado Buen disparo Del tirón, eh Voy a moverme ¡Preparaos! ¡Nos atacan! Tío ¡Cambio de posición! Ah, que suena como... Me han tumbado, tío Hostia Había un wolf por ahí Aparte de ese tío Porque alguien me ha reventado Pero literal O sea, de dos tiros Me ha herido Me ha dejado solo con la pistola, tío Si os fijáis Él tenía que matar al tío con la pistola Ah, sí Ya están todos muertos, ¿no? Ah, mira, mira, mira Me ha puesto fino, eh No sé quién coño ha sido Pero me ha reventado, tío El alma, tío Flipas, tío Como me habían puesto, tío Mira, que hay mucha info, ¿no? No te asustes Espero que puedas decirme algo De esto Honestamente, no sé nada más Te lo agradezco mucho Vale, ¿cómo se sube por ahí, tío? Por aquí Por favor No estoy haciendo nada malo No Sí, yo no vengo por ti Kraken es historia Ha sido demasiado fácil Podría acostumbrarme a esto Pero ese documento No me gusta ni un pelo El submarino se encuentra en el puerto Y listo para partir, ¿eh? Eso... Eso sí que no suena bien, tú Ojo, pero que la misión sigue, ¿eh? Líder Ghost Aquí, Nomad Te recibo, estoy aquí Dame información Kraken ha muerto Pero ahora tenemos un problema mayor El piloto automático del submarino está bloqueado Ese submarino puede llegar a Estados Unidos con Kraken o sin él No podemos permitirlo Destruir por completo ese submarino será complicado Pero quizá pueda sin utilizarlo Tendrás que averiguar por tu cuenta cómo Bueno, ya improvisaré Cambio y corto Continúa la misión Ah, demasiado fácil parecía, ¿eh? Demasiado fácil parecía Vamos a pillar el helicóptero Ya decía yo Digo, uy Qué cortita ha sido esta misión No, no, no Vale A ver Esa escotilla me será útil para cruzarle los cables al submarino Este generador podría provocar una sobrecarga en los sistemas electrónicos del submarino El ordenador de mantenimiento controla el generador Podría usarlo para destruir el sistema No podemos ir marcando ya porque Esto no va a ser sencillo, eh Me voy a ir limpiando mucho, tío Tienes que encontrar información No, no tengo que encontrar información No, no tengo que encontrar información No, no tengo que encontrar información Muy bien hecho Tengo el otro ahí Pero el otro creo que no Todo lo que nos podamos quitar desde lejos, mejor, ¿sabes? Por ejemplo, el Jagger S Fuera ¿Dónde está el otro? Fuera Cuidado que me caigo Impresionante Nada, nadie sabe que estamos aquí Vale Creo que he limpiado la zona justa para poder ir Todo cargado Perfecto No te vengas arriba Puedo sabotear la escotilla y usar el ordenador de mantenimiento conectado al generador para cargármelo Funcionará No te vengas No te vengas Había más gente de la que yo pensaba Impresionante Noticias Buah Kraken ha sido neutralizado Nunca me había cargado un submarino Esto pasará a la posteridad Los terroristas tendrán que buscar otra forma De transportar los drones de gas a Estados Unidos No está mal ¿Cuántos son en total, tío? Nos hemos cargado dos Y son Quedarían otros dos 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 Quedan bastantes Quedan siete, tío Pero bueno Nos dejamos por aquí, mañana más Oye, nos hemos cargado a dos tíos ya Y esto ya va a empezar a coger ritmo Porque ahora ya uno detrás de otro Así que si os estáis mandando este Ghost Recon Breakpoint Dejad un buen like Sugirídos y nos apoyad en la serie Para que sigan a la serie como este Nos vemos mañana con más Breakpoint Que se haado ae Que se haado a la serie como este